Amigos de NicaMix Tradiciones de mi Puebla, recuerden compartir esta revista NicaVida para que se enteren de todos los segmentos que son de muchísima importancia para todos. Vamos a nuestro acostumbrado segmento de vida saludable. Hoy vamos a preparar una agua de sábila. Veamos cómo la hacemos. La sábila o aloe vera es una suculenta de las zonas tropicales. Es muy conocida por sus propiedades medicinales y cosmética desde hace cientos de años y fue ampliamente utilizada por civilizaciones antiguas. Hoy hablaremos del agua de sábila. La sábila se usa como bebida para aliviar algunas dolencias digestivas o para aprovechar su riqueza nutricional. El problema es que si no se procesa de forma adecuada, la sábila puede ser tóxica. ¿Cómo hacer esta agua de sábila? Con el fin de comenzar a procesar la hoja de la sábila, lávala muy bien en agua potable. Elimina todas las impurezas y suciedades. Es importante que te asegures de que se trata de la variedad aloe vera, pues algunas variedades de aloe son tóxicas para el consumo humano. Una vez que esté limpia, debes eliminar toda la aloína posible de la hoja. La aloína es una sustancia muy tóxica que le da el color amarillento y el color característico al látex de la sábila. Para esto, corta la parte de abajo, luego la punta y al final retira también los laterales. Con las espinas, haz todo esto con un cuchillo muy bien afilado. Introduce la hoja en una jarra o envase con agua potable y déjala reposar por 24 horas. Pasadas las 24 horas, saca la hoja del agua que tendrá un color algo oscuro. Lávala de nuevo y retira la piel de la hoja por el lado concavo o más recto. Cerciórate de retirar muy bien toda la piel, pues podría contener algunos rastros de aloína. Ahora, con una cuchara o con el mismo cuchillo, extrae con delicadeza el cristal de la sábila. Es preferible que dejes unos milímetros de cristal pegado de la piel, así te aseguras de no dejar rastro de la misma ni de látex. Limpia el cristal con agua potable y revisa muy bien que no tenga partículas de piel. Es momento de preparar el agua de aloe vera. La proporción aproximada es de 2 cucharadas de sábila por 250 cc de agua, es decir, un vaso lleno. Lleva a la licuadora el agua y el cristal. El endulzante y el jugo de limón son opcionales, pero si quieres darle un sabor más agradable, ambos son una excelente opción. En todo caso, es a tu gusto también puedes probar con otros cítricos como la naranja, la toronja y la mandarina. Y así ya puedes disfrutar de todos los beneficios del agua de sábila. Eso sí, te recomendamos preparar solo lo que vas a consumir en el momento. Si pasa tiempo en la nevera, es posible que se fermente. El resto del cristal lo puedes guardar en la nevera bien tapado por unos 5 días.